Lo dice Jalito Piano, la industria El bambú En cuarentena 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 Doctora Jacqueline, si doctora Yo lo llevo en la sangre el bailar Para que lo sepa Y usted también Porque usted me lo dijo en la entrevista Que le gustaba el merengue Señores y aquí continuamos Con este, su programa El mejor que usted está siguiendo siempre Y siempre está cómodo Para disfrutar lo que le tenemos En este momento vamos a ligar Un poquito de humor con música Y tenemos a lo mejor de lo mejor A la Mayilla y a Macusa Échale manito ¿Dónde está la gente de aquí? Señores, pero ven acá ¿Y qué es lo que está pasando? Pero señores La Mayilla viene aquí a escuchar Un artista que anda por ahí Que se llama ¿Cómo se llama? Uno que tiene un bigote ¿Cómo se llama? Ah, Wilfrido Pero yo pensaba que Wilfrido Se había ido con el COVID ¿Qué pasó? No, no No queremos No queremos que Wilfrido se vaya Porque es un artista demasiado bueno Y aquí vinimos a romper Fue con la Mayilla y Macusa Así que vamos a poner esto en sintonía Porque yo veo un público ahí Que yo no Y aquel hombre que está allá Ah, pero Pero yo quiero Yo quiero saber Ahorita No se preocupe Yo lo vi bailando usted ahí Pero ahorita Usted me va a demostrar Que usted baila Y un señor que se llama Sandy también Que él dice que baila Le tengo aquí a Macusa Que Macusa Le va a enseñar un pasito Por ahí anda una ranchera Que yo quisiera Que me tiren esa ranchera Porque la vamos a bailar aquí Con Bayigi y Macusa Y luego entonces El público la va a bailar ahí O entran aquí al escenario Ustedes son que saben O parón ¡Uah! 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 ¡Échale manito! ¡En la Mayilla y Macusa! Un plato con arroz y berenjera Eso es lo que yo apetito Pero en comedero arriba Es que me lo hacen exquisito En alafe, fogón y con leña Bien tapado con hojas platanito Yo también como arroz y habichuelas Y un cerdito asado es muy rico Pero el bacalao no se queda Bien guisao también con huevito Ponle yuca, mangú y también ñame Pa' llevarle un poquito a Antonito Y me nián, gramón y obiedo Ellos sí se lo comen todito Manuel Álvarez no se queda Porque también del corito Manuel Frías, Andra y Bisono A toditos le daré un poquito Iván Ruiz va también pa' la calle Con nosotras a celebrar Pero el señor voz no se queda Mario Lama es quien va a firmar Los contratos de Macusa y Vallilla Con Scarlett Internacional Tomes Díaz, Don Mario y Cavada Ellos sí que son grandes hombres Apoyando a Macusa y Vallilla Guanta Sánchez también enorme Dijo Yana al hombre más caro Con dinero no hay quien lo compre Yo también como arroz y habichuelas Y un cerdito asado es muy rico Pero el bacalao no se queda Bien guisao también con huevito Ponle yuca, manguita, miñame Pa' llevarle un poquito a Antonito Señor Ay, señor Vallilla, ¿cómo estás? Póngaseme ahí Macusa Ay, es que yo la quiero Ay, estamos bien, Yesenia En el medio de estas dos flores Tú no sabes que cuando la Macusa entró Y te vi a Yesenia, díjame, salve ¿Por qué? Porque yo me voy en bola con ella Son dos tigres que hay allá afuera Bueno, pues nos vamos en dos bolas Porque yo vi una mujer por ahí que se llama la doctora Ella es la doctora de migración Ya que lindo Que como nosotras vamos para Europa, México y todo, New York ¿No vamos con la doctora? ¿Verdad? Ya te voy a llantar la doctora Para que te dieran salón gratis No cabe una presentadora ahí Ay, pero claro, tú te vas con nosotras, Yesenia Pónganme también, claro Yesenia Explíqueme, cuénteme, cómo está todo Bienvenidos Muy bien, gracias a Dios Me encantó esta parodia, esta rachera Ustedes saben que yo soy colega de ustedes Sí Sí, claro En lo que es la parte del humor Y de verdad que me quito el sombrero Bueno, tú lo tienes puesto Te lo pongo a tiempo Pero sí Porque de verdad que aplausos Me encantó también las letras Son tuyas ¿Cómo lo hacen? De ambas Sí, de ambas No te crean mucho No, lo que pasa es que yo escribo Y la vallilla produce Señores, díganme sus redes sociales Teléfonos para contrataciones Bueno, pueden buscarnos como Sofía Pérez La vallilla en Facebook En Instagram, Bachatera Producción En Twitter, Sofía Pérez Y el WhatsApp 829-904-4365 O si no, llamen a la doctora Que ella también se encarga de nosotras Bien Una inquietud ¿Solamente hacen este tipo de humor? ¿O lo hacen también ya en cuanto a sketch, comedia? Nosotras hacemos de todo Todólogo De todo, comedia La vallilla y Macusa están preparadas Para hacer un escenario de una hora Así que ve apuntando a la vallilla y Macusa Cuando tú vengas ahora con tu programa Bien Sí, porque se oye un chisme por ahí Que tú vienes dura Ay, Dios mío De tranquilo, muchacho Muchacha Digo muchacha Ay, no, 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 Macusa Perdón, perdón Tú sabes, vallilla Que Yesenia un tiempo atrás Fue la jefa de la Macusa Sí Este personaje nace en la maquinaria musical Junto a Yesenia Sí, sí, es verdad Es verdad Bueno, pues Esta es nuestra casa Porque yo también he bailado He disfrutado de este escenario Y he disfrutado de aquel escenario Así que Pueden buscarme En YouTube La vallilla y Macusa Oficial Y en Facebook Sofía Pérez La vallilla Busquen la que estamos aquí ¿Y con qué continuamos entonces? Continuamos entonces Con un tema que dice Parodia para romper Y nosotros también vinimos aquí a romper ¿Verdad que sí? Pero ahorita tú vas a entrar aquí a romper con nosotras Perfecto Tú tienes que demostrar que tú también Es del fan club de nosotras Perfecto Pues parodia para romper Para todos ustedes Bueno, pues Pueden entrar todos A toda mi gente bella Quisiera poder mostrar Que la vallilla y Macusa Tienen talento real A todo el dominicano Que nos quiera apoyar Nosotras hace humor También internacional Aquí estamos en Tebella Y llegamos pa' romper Rompemos los escenarios Juego el Instagram también Aquí estamos con Macusa Y la vallilla también Rompemos en el exterior Y en mi país el revés Le cantamos a mayores Y a la juventud enterita Y así todo el mundo goza Con Macusa y la vallilla Nos vamos a Europa También Estados Unidos Y México no se queda Porque son muy divertidos Aquí estamos en Tebella Y llegamos pa' romper Rompemos los escenarios Luego el Instagram también Aquí estamos con Macusa Y la vallilla también Rompemos en el exterior Y en mi país el revés Todo lo que le traemos Es pa' que muera de risa Pa' que lo goce mi gente Con Macusa y la vallilla Con esta nos despedimos En mi medio de transporte Llevándonos a mis amigos Y al público pa' que goce Aquí estamos en Tebella Y llegamos pa' romper Rompemos los escenarios Juego el Instagram también Aquí estamos con Macusa Y la vallilla también Rompemos en el exterior Y en mi país el revés Rompemos en la industria En cuarentena Rompemos en la industria Cuando nosotros tendremos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.